empiezas a ganar la nacional ganas títulos nacionales tienes un nombre grande eres uno de los grandes de españa y del mundo en español de ese ámbito no llegamos a la internacional de 2015 eso es que ese es tu titulazo digamos no cuéntame cómo es eso como con qué expectativas llegas cómo era el ambiente fue muy loco además es muy épico está el beso no el famoso momento hay muchos momentos finales de esa competición ahora creo que es la segunda batalla de gallos más vista de la historia pero es hasta hace creo que un año o dos años era era la batalla de gallos más vista momento mítico más vista la historia la del beso con de toque bueno yo llego ahí te quitas la gorra si aquí te la gorra en el escenario es un batallón en batalla contra de toque yo llego allí tío sin ser el favorito sin ser el favorito el favorito asesino bueno la leyenda podríamos decir eso es luego te haré mojar en los mejores de la historia luego te haré mojar me ha asustado luego te haré mojar a tomar por culo que te estaba diciendo yo lo de asesino eso es él era el favorito joder además de ir allí a latinoamérica tal yo me iba como con mucha confianza en mí mismo es verdad que fue fue unos días tío que un poco un poco mágicos tío y de repente me iba yo solo ahí a pasear por un por un cerro por ahí por chile de repente yo estaba como muy bien un rollo muy roberto benigni en la vida es bella y creyendo como en la magia y tal y un poco místico sí sí entre místico optimista una cosa rara pero que creo que me funcionó en esa película que yo me creé en mi cabeza que yo me la creía en esos momentos que parece que los astros están vamos eso es y de repente veía una un esto de una fuente de monedas del ese y tiraba una moneda y pensaba y no sé qué que dijera si las agarraba a volver y así pude contratar un sicario para que le pegara asesino para debilitarlo no eso no sé tío como que me tiene una película que a mí me sirvió a nivel a nivel mental y para creer en mí tío y recuerdo antes de salir a esa internacional a competir que yo estaba en un estado que está como un niño pequeño como un niño pequeño antes de salir a un niño pequeño en el patio de recreo jugando antes de salir en la internacional creo que me quité los zapatos y estaba yo ahí en calcetines estaba como bailando haciendo el tonto solo yo yo solo sigo mientras estamos ahí en el como en el camerino un rollo muy de jugar que precisamente esto para mí es la clave a la hora de improvisar a la hora de estar creativo estaba cero en la mente cero en los miedos de hecho en la primera batalla que era una batalla como de para hacer los emparejamientos que no era eliminatoria me toca asesino el favorito yo salgo empezamos a hacer la batalla empezamos a hacer la batalla tal y le gano y le gano y eso ya es el para mí ya es el subidón máximo ya tengo cero miedos y yo creo que el hecho de llegar en ese estado es lo que hace que la siguiente ronda era contra de toque yo sé que se me ve tengo una actitud tan juguetona tan juguetona tan de venga vamos dámelo que con qué vamos a jugar y es como ver una película esa batalla porque es la contraposición de él que era el tipo duro calle no sé qué contra el niño pequeño que te lo está jugando todo y de repente él se me encara pero yo qué pasa no sé qué y yo en ese momento mucha gente me dice era una estrategia estaba planeado que van y lo pensé dije tengo que estar cerca pues le di un besito en la boca y le llegaste a conectar claro hubo ahí una conexión conexiones sí 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 no sé si le moló mucho esa conexión no le moló nada en entrevistas ha dicho que luego quería pegarme que realmente no no él ahí se tiene que hacer el ofendido pero le ofendió de verdad de verdad de verdad no estaba sin hablarme si llegas a la final yo a la final tío lo me tocó siguiente ronda contra asesino otra vez en semifinales tela que lo habías ganado se hacía nada y le gané y le gané y le gané otra vez de las batallas más duras de mi vida dieron como dos réplicas tal y le gané y luego la final me toca para colmo con él con el chileno estábamos en chile el chileno no podía pasar nada más y había como 12 mil personas de público de hecho ves el vídeo tío impacta mucho todos animándole a él con bengalas ahí tal latinoamérica sepa esa pasión que tienen yo empiezo yo no empezó él a rapear empezó a rapear le gritaban todas las rimas tal vete de vuelta para españa niñato comercial ya no sé qué tal era como muy rapero y nada y yo empecé a rapear el público en silencio incluso se escuchaban algunos silbidos que yo tengo ahí en la una de las rimas que digo algo como el público no me grita es normal los mejores públicos están en silencio ante un recital soy muy buenos tío le digo que le dije también algo como estamos en chile y tú eres chileno pero esto es un escenario bienvenido a mi terreno es que yo no sé claro es que sin prepararlo porque estas cosas así que no se pueden pagar muchas de estas no eso es eso es y luego nos dan como temáticas y tal y joder claro es como ya sabes que vas a tener a todo el público en contra intenta de hecho el final de esa ronda digo algo como gracias por el amor el rap gracias chile por el amor y el rap tom crowley es mi hermano represento para intentar aquí un poco el tema pero sitio yo de hecho creía porque veníamos de todos los años atrás siempre había ganado la final internacional de red bull batalla en local en local y yo creo que ganaba y yo creía que iba a ganarme él en la final de hecho se ve cuando me levantan la mano rollo campeón del mundo como tengo una expresión de sorpresa genuina de algo como sí sí que no es lo típico que te haces sorprendido aunque yo sentía que lo había hecho muy bien y en mi cabeza estaba como bueno si estuviéramos en otro país me darían ganador a mí pero estamos en chile así que va a ganar él que es muy bueno pero bueno que yo consideraba que en esa batalla lo había hecho yo mejor y me dieron me dieron me dieron ganador a mí es uno de los momentos más épicos de tu vida sí tío ese momento no es el levantamiento recuerdo de hecho recuerdo en ese momento creer que me iban a matar porque el público se volvió hostil estaba hostil durante la batalla pero era más mi cabeza que otra cosa porque yo recuerdo salir corriendo y además que me llevaran corriendo no sé a dónde cuarto me iban a meter y realmente me iba cruzando con con chilenos que estaban como por ahí por detrás en el backstage y tal y todos me daban la enhorabuena y todo bien pero en ese momento tenía la cosa de me van a matar o se va a liar aquí porque es que te lo juro que era muy raro que ganara una persona que no fuera el local y más eso viniendo de españa latinoamérica tal ahí en su casa no sé era era extraño pero que va salvo no eran más mis prejuicios y mi cabeza que otra cosa y recuerdo que me tiró en la sala me paré empezar a llorar a llorar a llorar a llorar a llorar y me pusieron stefan de red bull vamos un grande un amigo mío me puso al teléfono con mi madre y que hablar con ella y mi madre lleva cuidado lleva cuidado que había llevado con bengalas y no sé qué y yo qué bonito sí 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 o sea que es es un momento de que del típico bajón de la tensión no cuando ya ahora puedo relajarme ahora me sale todo eso no te daos ni cuenta que estabas tan tenso eso es claro 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 y como y precisamente como estaba en ese estado que no estaba tan en la mente que estaba estaba tío simplemente conectado con la rima con los estímulos creativos con todo eso pues no te das cuenta hasta que acaba todo dices y además eso que vaya camino tío asesino de toque asesino otra vez luego el local fue todo muy muy intenso tú creías que objetivamente eras el mejor del mundo en ese momento no de hecho unos días después de quedarme campeón del mundo subió un vídeo mi canal de youtube que todavía está ahí que se titula letras mayúsculas el mejor freestyler del mundo son unos días después de quedarme campeón y soy un vídeo en un vídeo argumentando por qué asesino era el mejor del mundo y no yo porque a nivel objetivo él era el mejor del mundo de hecho en nuestra batalla de ahí hay un momento en el que entro yo mal en la base y en un 4x4 y él lo corrige cuando le toca entrar como que lo corrige mi cagada y yo desde cuando me toca entrar a mí le le digo yo pensando has entrado mal en la base no sé qué y él no se había arreglado la cagada a los dos carlos luego y lo vi en los vídeos dije tío tengo que hablar de esto claro y soy yo hablando de esto soy yo hablando de eso diciendo hostia incluso aquí él entra bien en la base no sé qué yo no y para mí en ese momento asesino era era mejor que yo también digo que eso es lo bonito del freestyle si pasa un poco incluso como los deportes de combate o la mma que el mejor en un mal día en un mal golpe puede caer y es el mejor pero le dan un buen derechazo no se lo esperaba cao y se acabó eso es bonito porque hay como añade como esa imprevisibilidad no de todo puede todo puede pasar claro claro